Hola, soy Adriana Sacristán y soy estudiante de doctorado del grupo de investigación MIUMED del Instituto CINQUIMA de la Universidad de Valladolid. A lo mejor os preguntáis, ¿qué es esto del doctorado? Bueno, pues el doctorado es la última etapa de los estudios universitarios en los que te especializas en una pequeña parte de algo que te apasiona. En mi caso, soy estudiante de doctorado en química y en concreto en el área de la química inorgánica, aunque en nuestro laboratorio realizamos todo tipo de química. En nuestro laboratorio somos químicos sintéticos y a lo mejor os imagináis al típico científico loco mezclando muchísimas cosas y sí, eso es lo que hacemos pero de manera más controlada. Los químicos sintéticos creamos conscientemente moléculas más grandes a partir de unas pequeñas más existentes, como si hiciéramos un puzle a partir de las piezas que vienen en la caja. Después estudiamos sus propiedades. En mi tesis doctoral yo realizo la síntesis de moléculas con propiedades ON-OFF, como si fuera una bombilla que la enciendes y la apagas. Pero claro, ¿para qué queremos encender y apagar unas moléculas? Bueno, aquí interviene una tercera molécula con forma esférica en forma de balón. Pues bien, cuando mis moléculas están en el estado ON, son capaces de atrapar esta molécula esférica como si un portero parase un penalti. Mientras que, cuando nosotros queremos, podemos apagar esa actividad y estas manos de mi molécula liberarían dicho balón. Como veis, la ciencia es una rama muy amplia y necesitamos que muchas niñas y mujeres se dediquen a ello para poder seguir avanzando. Por eso os animo a que si os gusta la ciencia, sigáis una carrera científica e investigadora. ¡Suscríbete al canal!